El Hospital Traumatológico Ney Arias Lora presentó este miércoles una jornada científica que busca prevenir y educar en torno a los accidentes de tránsito y las muertes por choques. El director del centro, Amaury García, indicó que la iniciativa por la celebración del séptimo aniversario del hospital y en vista de que en los últimos meses más del 70% de lesiones que reciben son por accidentes de tránsito. En los niños hay lesiones que ocurren en actividades deportivas, actividades laborales, pero por mucho más del 75% de las lesiones que nosotros recibimos están asociadas a choques de tránsito. Y desafortunadamente pues sí, tenemos aumento y en el mejor de los casos tendencia a meseta. García llamó a las autoridades a ser más agresivas en la aplicación de la ley de tránsito.